El consorcio Oruro Moderno, integrado por tres empresas, se encargará de la ejecución del proyecto del parqueo vehicular municipal, que alojaría al menos 205 vehículos. Esta obra se ejecutará en 530 días calendario. El parqueo municipal y el centro artesanal es una estructura de cinco niveles, con un sótano. Cada nivel tiene 1.700 metros cuadrados aproximadamente. Se va a contar con una estructura de techo, el último piso, por lo que todos los vehículos van a estar completamente cubiertos. Y tiene muros de contención en todo el perímetro. Tenemos un ascensor para personal, para movimientos de personal. Y llega a tal modernización del parqueo que va a tener trancas electrónicas, vía tickets, donde no necesariamente va a haber necesidad de que alguna persona los levante, sino que van a ser electrónicas las barreras de ingreso y de salida. La obra está alrededor de 24 millones de bolivianos y el plazo de ejecución va a oscilar entre 500 y 530 días aproximadamente, calendario. El personal que se va a utilizar aquí va a oscilar entre 60, 80, 100 personas, dependiendo del momento más álgido de la obra. Sí vamos a tener que ver algunas incomodidades, como en algún momento vamos a tener que cortar la calle Ayacucho para que se trabaje desde los niveles superiores desde la calle Ayacucho.